¿Estás hablando de una semifinal de tres veces de un campeonato de España? ...cuál es Akuma, Luis 46 por puesto, lleno a Mechal, último 300 para Mechal, último 500 para el resto de atletas, pues lo Mechal, vamos a ver una mejor referencia al paso de 2.800, Mechal, Mechal, pero estamos aquí, pues el 7'16 largos debería hacer menos de 32'0, menos de 32'0 para estar en Europa. Última vuelta, última vuelta para Adel Mechal. Vamos a ver, perdona, ¿no es que has dicho? Pues muy justo eso, de los 7'40, vamos a ver, 31, cuando de 100 metros tiene que hacer, sí, 17. Tiene que tirar de brazos Mechal, que no se relacen, ahí va el resto de participantes, última vuelta para ellos. Ahora va a Mechal, a llevar 44'45. ...7 de siembra, vamos a estar a nivel, 7'47. ...3, tres. ...5, seis! ...5,6, seis dese. ...5,6 si no se vol. ...2, tres. ...5,6, seis.